En este vídeo vamos a ver dos cosas. Primero son los cambios que ha hecho Ricky Fowler en su swing. Para quien no lo sepa, Ricky Fowler es un genio del golf, como todos los que están en el PGA. Es un gran jugador muy joven que ya desde el inicio en el circuito destacó, ganando varios torneos. Pero con el tiempo ha ido como, entre comillas, bajando el nivel o desapareciendo, o los resultados por lo menos no salían. Y ha estado haciendo cambios de swing muy importantes. Lo primero que vamos a ver en este vídeo son esos cambios de swing. Simplemente los voy a nombrar, se ven claramente, no hace falta ser un experto. Y lo segundo y para mí más importante es como una valoración final, una opinión, resaltando que muchas veces, yo también me incluyo, queremos cambiar cosas de nuestro swing y lo queremos ya. Y eso no va a ocurrir cuando los cambios tienen que estar bien hechos. Y los cambios, a lo mejor, hay pequeños cambios que son fáciles, pero hay otros cambios que son tus vicios naturales, que eso cambiarlo cuesta mucho y hay que estar pendiente. Y muchas veces, pues bueno, mi crítica viene con esos jugadores, me incluyo, ojo, me pasa igual, que lo queremos ya. Lo queremos ya y si no funciona, dime otra cosa, hago otra cosa, cambio de profesor, etc. Entonces, pues bueno, vamos a empezar viendo los cambios técnicos de Riki y al final veremos esa valoración mía, o mi opinión, ojo. Y acabamos el vídeo. Bueno, pues empezamos con los cambios. A la izquierda el nuevo Riki, a la derecha el joven viejo Riki. Digo joven viejo porque joven y joven, pero la de la derecha es el swing antiguo. Perdonad la calidad, son vídeos, pues bueno, cogidos, préstados de internet. Vamos a empezar con el de la derecha, que es el Riki antiguo, el nuevo Riki antiguo. Vaya lío. Vale, aquí lo que vamos a ver es justo aquí, más o menos varilla paralela al suelo. Las primeras cositas que vamos a ver es varilla paralela al suelo. La verdad que está bastante, bastante bien grabado, porque estamos en más una línea similar. Digo, la cámara, o sea que vamos a tener buenas referencias. La línea es similar, hay unos pequeños grados de diferencia, pero está bien grabado. La posición de la cámara me refiero, con lo cual es que a veces, dependiendo de cómo coloques la cámara, parece que si vas por fuera o por dentro. Algún día haré algún vídeo de estos, de cómo colocar las cámaras para que os podáis grabar bien. Pero más o menos la cámara puede que haya alguna diferencia, pero está bastante bien, me gusta, me gusta. Vale, varilla paralela al suelo. Vamos a poner a Riki Flower en varilla paralela al suelo también. Un poquito menos, hay, más o menos, sí. Bueno, aquí ya estáis viendo dos cambios bastante importantes. El primero es, lógicamente, la cara del palo está prácticamente en frente de las manos. A mí, esto es una posición que me encanta. Y la varilla prácticamente está en la misma dirección que la línea de pies. Entonces, esto aquí no ocurre, la cara del palo está por fuera, se puede decir por fuera. Y también es verdad que este palo, la calidad de la cámara es un poco regular, pero parece que está cerrado. Por ejemplo, voy a eliminar estas líneas verdes que he hecho aquí. Estas líneas. Esta cara del palo está más similar a la inclinación de la columna que esta de aquí, ¿vale? Esta es aquí y este es Riki. Parece que está un poquito apuntando más hacia el suelo la cara del palo. La calidad de la cámara, como veis, tampoco da mucho de sí. Pero aquí ya tenemos dos cambios importantes. El palo está mucho más en línea y parece ser que la cara del palo también está más cuadrada. Vamos a seguir subiendo. Vamos con el Old Riki. Voy a tirar para adelante con esto, que si no... Vamos a parar aquí. Manos en frente de la barriga. Aquí también hay un cambio importante. Las manos están mucho... Depende también, entiendo que la cámara, pero aquí se ve claramente. Las manos aquí están como casi encima de la cadera, para resumir, encima de la cadera derecha. Y aquí están mucho más centradas. Está cambiando el plano de la subida. Y de hecho aquí el palo está apuntando mucho más hacia los pies y aquí claramente está apuntando mucho más hacia la bola. Son cambios que para mí me parecen muy buenos. Muy... Mucho más neutro, digamos, el movimiento. Y ya os digo que esto no es nada fácil de hacer, ¿eh? Nada fácil porque yo intento subir en línea y no puedo. Necesito ayuda. Vale, vamos a terminar de subir. Tope de backswing. Brazo muy por debajo de la línea de hombros. Una característica de Riki desde hace muchísimos años. ¡Ah, carayu! ¡Ah, carayu! Amigo, ¿cómo ha cambiado la cosa? Ahora sí, tenemos un brazo como más actualizado, más en línea de hombros. Hablamos de tema visual, ¿eh? Yo no me estoy metiendo si esto luego le va a ir mejor, le va a ir peor. Lógicamente entiendo que tiene a grandes entrenadores que le han dicho, no, si haces esto, pues la bola vas a ganar un X% de coger calles, de coger grines, con lo cual si hace cambios, lógicamente están todos pensadísimos. No es por estética o porque todo el mundo los haga, ¿vale? Eso que quede claro por si algún jugador principiante nos está viendo, ¿vale? Fantástico, fantástico giro, fantástico giro, el brazo aquí, el de la izquierda, me encanta, espectacular. Y ahora vamos a ver el Downswing, la bajada. Manos también muy profundas, o sea, como muy por detrás, muy por detrás. Vamos a ver dónde las pone aquí. Más directas, efectivamente ha cambiado un poquito más la línea de bajada de la pelota, ¿vale? Aquí si os fijáis está un poquito más neutro, entre comillas, por donde sube baja, con muchas comillas. Y el de la derecha, también muy similar por donde sube baja, pero más profundo, más redondeado se puede llamar, ¿vale? Vamos a terminar el movimiento. Creo que... Vamos a parar en el impacto un segundo. Yo creo que en el impacto no habrá mucha diferencia, vamos a verlo. Bueno, el pie un poquito, pero bueno, esas cosas yo ya no sé si... El brazo también, el brazo derecho se ve ahí un poquito. A mí me gusta más esta posición, más que esta que parece que llega un poquito más extendido. A mí me gusta un brazo derecho ligeramente flexionado y que se va extendiendo a través del impacto. Este pie, aquí ya no me mojaría. Ya quizá este pie es la reacción a un desgiro, un cambio de peso diferente. No creo que sea simplemente levanta el pie, ¿vale? Con lo cual, no sé, ahí no sé, me pilláis. Vamos a ver otro punto importante que es el follow through, cuando el jugador golpea a través de la pelotinga. Ahora vamos para allá y con esto terminamos, que si no se me va a hacer un vídeo muy largo. Ahí parece que como que saca las manos muy hacia adelante, muy hacia afuera, como que juega al draw, efecto de draw. Y también me da la sensación que las tiene bastante adelantadas, pero creo que visualmente incluso... ¿Voyamos a hacer una línea? Yo creo que las tiene menos. Sí, las tiene... Depende de cómo grabes. Depende de dónde esté la cámara. Estos son los detalles, ¿no? Parece que el hombro derecho lo tiene un poquito más bajo. Aquí está un poquito más alto, aquí parece que está un poquito más bajo. Buena, como dice mi amigo Fabián, buena contractura. Aquí lateral, las costillas ahí se comprimen, las de la derecha. Buena rotación de la cadera. Lógicamente esta gente es la leche. Parece que algo haya cambiado ahí también un poquito, no me atrevería a decirlo porque depende de la cámara. Y vamos a ver el finish, a ver por dónde salen las manos, por encima del hombro izquierdo. Muy correcto. Un poquito más por arriba parece, pero como os digo, depende si cambiáis un poquito la cámara, las manos van a cambiar también. Con lo cual ahí ya... Bueno, aquí está Nick Faldo. Y el finish, el finish es precioso. O sea, el flow, ¿no? El movimiento que tiene Ricky Fowler a mí me encanta. Enhorabuena a esos cambios, Ricky. Yo te doy mi aprobación. Un mindundi de internet te da tu aprobación. Sigue así. Espero verte ahí arriba porque me transmites algo especial. Bueno, pues eso han sido los cambios técnicos. Antes de comentarlo por encima en 3-4 minutos, deciros que hay muchísima más información en este artículo que voy a dejar aquí arriba de mis amigos de Sotapar. Ahí lo explican todo muy bien. También, posiblemente, los problemas que tuvo Ricky cuando bajó mucho el nivel. Yo la verdad que en esas cosas ya no me meto. Cada jugador es un mundo. Parece ser que a él le gustaba mucho, pues bueno, potenciar su marca personal, ir a actos, redes sociales, mucha publicidad. Y parece ser que se estaba despistando un poco de lo importante que era ser profesional de golf, practicar y competir. De todas formas, está muy bien explicado con comentarios de entrenadores muy potentes que le dieron a Ricky. Él no quise hacer caso en su momento. Está muy bien explicado en el artículo de arriba que os voy a dejar y en la descripción del vídeo de mis amigos de Sotapar. Como valoración final, lo que estaba comentando al principio del vídeo, que muchas veces, y yo creo que esto no es una crítica negativa, nos pasa a todos. Entonces, cuando queremos cambiar algo, muchas veces nos entran las prisas, ¿no? Hoy en día parece que el mundo tiene que ser o sale ya o no funciona, ¿no? En todo, en negocios, en golf, en el amor, en todo, ¿no? Entonces, uno tiene que recapacitar y decir, a ver, sí que es verdad que hay cambios. Pues cambiar un grip no tiene que ser muy costoso. Es incómodo, pero no es costoso. Den tiempo, si estás pendiente, ojo, la persona quiera, tiene que querer cambiarlo. Cualquier cosa, si no estamos fastidiados. Es como hacer una dieta. Sí, voy a hacer una dieta, pero si luego no te dices, oye, voy a ponerlo todo de mi parte, ¿no? Si no, no sale. Cambiar quizá una posición en la colocación del cuerpo. Quizá cambiar algo en el arranque de la subida. Bueno, hay movimientos que te pueden resultar más fáciles y otros más difíciles. Y la clave está en esos movimientos, en esos vicios. Por ejemplo, yo tengo el vicio de subir por dentro y meter el hombro en la bajada. Y llevo realmente muchos años intentándolo, ya no digo corregirlo, porque llega un punto que creo que es parte de mi ser, de mi movimiento. Pero sí intentar minimizarlo. He tenido a mi padre, que era mi profesor, hasta que se fue, hasta que falleció. Y también he tenido mis hermanos, que son profesionales, me han echado un cable, he hablado con otros profesionales, con compañeros. Y al final me dan información muy buena, me dan ejercicios muy buenos. Pero pasan dos cosas. Personalmente me cuesta mucho corregir ese movimiento, porque es como parte de mi swing, es mi firma de swing. Igual que Ricky al principio subía de una forma y ahora lo está cambiando. Y eso tiene mucho mérito. Entonces hay movimientos que te van a costar más que otros. En esos movimientos que tú sabes que te van a costar más, paciencia. Y de hecho, y de hecho, yo desde hace un par de años se ha cambiado un poco la mentalidad, es no lo quiero ver como Tiger, como Rory, ese gesto, no esa posición estática en una imagen que muchas veces nos engaña. Queremos algo parecido, entre comillas, y si es posible por tu físico. Yo a día de hoy sigo trabajando la subida en línea, me cuesta una barbaridad. A día de hoy sigo trabajando no meter el hombro en la bajada, me cuesta una barbaridad. Llevo años. Y mi idea, lo que os quiero transmitir en este mensaje final, es que paciencia. Hay cosas que llevan mucho tiempo. Fijaos, Rory ha estado varios años cambiando el movimiento. En el artículo de Sotapar lo comenta. Hay muy pocos con la habilidad de Tiger Busch de cambiar el swing tan rápido. En temporadas, durante la temporada, que hay torneos en medio. Es muy difícil. Y más nosotros, jugadores, que no estamos todos los días ocho horas practicando. Entonces vaya un poquito ahí. Simplemente ten paciencia. Y lo que os estaba comentando es, lo que he cambiado hace dos años que no lo he dicho al final, era que ya no quiero parecerme a X jugador en la posición X. No, para mí con mejorar mi posición, por ejemplo, en la subida, que ya no esté tan por dentro, que lo haya mejorado un 35 o un 40%, para mí es un éxito. Para mí es un éxito. Con lo cual, paciencia, disfrutar de esos pequeños éxitos, de esas pequeñas mejoras. Cambiar tres centímetros por donde se mueve el palo en la bajada es muy complicado. Así que os animo a estar, eso sí, concentrados, poniendo todo de vuestra parte. Y pues como todo ello en la vida, ya lo sabéis, no os voy a contar nada. Yo aquí un señor de gol, no os voy a decir ningún secreto, pero paciencia y constancia. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. El lunes tenemos lunes de técnica, un ejercicio maravilloso para mejorar la precisión con los golpeos a green. Así que espero verte por allí. Os recuerdo que tenéis el artículo de Sotapar por aquí y abajo en la descripción. Adiós amigos.